Hello mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a mi canal. Para el que no me conoce, yo soy Evelyn y este es mi canal Nani Eve. El domingo estuvimos viendo a la playa de Maracas, Maracas Beach. Esta es una playa muy conocida por todos los que vivimos aquí en Trinidad. Además es muy visitada porque queda bastante cerca a pesar de que el camino es un poco peligroso, tiene un poco de curvas. A mí en lo particular me da un poco de miedo, pero la playa nada más y nunca es como una playa de Cuba. Para mí las playas de Cuba son en gran diferencia muchísimo mejor. Se pasa bastante bien cuando bajas de un grupo de amigos y eso se disfruta bastante. Bueno, aparte de todo, el domingo estuvo haciendo muchísimo calor y la playa estaba repleta de gente, súper llena. ¿Para qué contarles? Algo que nunca jamás antes yo había visto en esa playa. Yo llevaba alrededor de un mes y pico, dos meses sin ir a esta playa. La última vez que fui fue estando mi mamá aquí en Trinidad y Tobago. Y este domingo fuimos más que nada, aparte de todo el calor que hacía y todo eso, porque el sábado fue el cumpleaños de mi amiga. Y entonces el domingo fuimos allá a la playa, ¿saben? A pasar un rato entre nosotros, que somos como hermanas. Yo la quiero ya como una hermana. Fuimos a picarle un pequeño cake, a estar un rato por allá, a despejar de la rutina de cada día. Y la verdad lo pasamos súper genial. Picamos el cakecito, le cantamos felicidades. Realmente la pasamos de lo más bien. A pesar de que no nos pudimos bañar. Teniendo en cuenta que había muchísimo sol y muchísimo calor cuando íbamos camino a la playa. Déjenme decirle que había tanto tráfico en la carretera, tantas personas y yéndose a la playa también, que nos demoramos en el camino alrededor de dos horas. Así que cuando íbamos a la playa, llegamos a eso de las 5 de la tarde, creo que más o menos ahora. Porque bueno, la verdad salimos un poco tarde de aquí de donde nosotros vivimos y salimos como a las 2 y media, 2 y algo de la tarde. Además de eso, llegamos a casa de su suegra a recoger el almuerzo, es decir, la comida. Ya les digo, llegamos súper tarde. Cuando íbamos a la playa, aquello estaba lleno de carro, no había ni dónde estacionarse, no había dónde parquear el carro. Por otro lado, a esa hora ya el sol se estaba escondiendo. Lo que había estado haciendo era un aire increíble. El momento del tiempo cambió. Y yo en lo particular, yo por lo menos en mi caso, no me bañé. Ella tampoco. Vimos con su niño que es un bebé de un año. Tampoco lo íbamos a meter en el agua a esa hora. Que había un poco ya de frialdad. Así que será para la próxima. Bueno, ya me estoy fijando que tengo un pelito por aquí parado. Dios mío, ahora fue que me di cuenta. He grabado todo el video con el pelo separado. Y así inició nuestro viaje en un maxi, que son los taxis de aquí donde yo vivo. Voy con mi tío y ya nos dirigimos camino a donde vive mi amiga, que es en San Juan. Ahí ella nos van a recoger, su esposo y ella, en el carro para entonces continuar el camino hacia la playa de Maracas. Todo este tramo súper grande que están viendo es la fábrica de cervezas, donde se fabrica la cerveza local de Trinidad y Tobago, que es la Cariff y la Stack. Bueno, ya estamos en San Juan, exactamente en la parte del supermercado. Estamos matando tiempo, matando tiempo hasta que llegue mi amiga con el esposo. Porque aquí, ya saben, nos esperamos un ratito hasta que llegaran para continuar para la playa. Todavía falta un largo camino por recorrer. Mira a mi pequeñito aquí. Sí, también. Vamos a ir con un día contigo. Ay, mi, mira. Ay, mi, 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 mi. Ya cerraron. Sí, vamos a recoger la pava a casa de la suegra y mi hermana. Mira, mira. Mira, mira cómo es miro, mira. Ay, un cajón. Mira, mamá. Mira. 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 Bueno, y seguimos de viaje. Ya recogimos la comida. Ahora solo queda continuar. Esta parte por donde estamos pasando es un poco más rural. Pero ya luego se aproxima una parte que es todo montañas, puras montañas, pero paisajes súper bellos. Ahí donde estuvimos a recoger la comida, que es donde vive la suegra de mi hermana y además donde tienen su negocio de venta de comida, esa zona de ahí se llama Santa Cruz. Bueno, como ya ven, ya se ven menos casas en esta parte. Ya empezó la parte de las montañas. Esta área de aquí tiene bastantes curvas. Yo, como ya les dije anteriormente, en el intro le tengo pánico, sobre todo cuando uno va rápido y sobre todo cuando hay mucho tráfico, como fue el caso del día de hoy. Ya esta área sí es de pura montaña, pura montaña y paisajes hermosísimos. Lo más asombroso es que en estas montañas, a pesar de estar tan altas, como podrán ver en algunas partes, hay casitas. Hay personas que viven allá abajo. Es increíble, pero sí, eso está lleno de casas. Y ya en esta área fue Caballero, donde el tráfico dijo, aquí estoy yo. Esto era a pasito dormida, avanzábamos un poquito, nos parábamos y continuábamos. Y mi hermano y yo decíamos, pero ¿y esto qué cosa es? Realmente la playa de Maracas se encuentra a una hora de la capital de Puerto España, siguiendo esta ruta montañosa. Es una de las playas más conocidas de la isla, está protegida por una profunda bahía y además es considerada por algunos como la más hermosa, teniendo en cuenta su tamaño y además lo cerca que queda. Esta es la zona del mirador que es muy popular, desde donde se ve la playa completamente y tiene timbiriches donde venden dulces y también souvenirs para los turistas que la visitan. Aquí en esta zona, esto estaba lleno, lleno de gente, de carros. Aquí nos detuvimos porque imagínense, el tráfico como que se estancó. Bueno, para darles un poquito más de detalles, les cuento que uno de los aspectos más famosos de la playa de Maracas son la cantidad de chozas o timbiriches, como yo les digo, donde se cocinan alimentos y platos exóticos. El plato más clásico, que a mí por cierto me encanta, pero bueno, este viaje no lo probé y tampoco estuvimos en esa área, se llama Bacon Shark, que está hecho a base de carne de tiburón rebozada y frita. Se ven bastante turistas dependiendo mucho de la hora del día y también de la temporada del año. Para mí, esta vista no tiene precio ni comparación, ya estamos entrando en la playa. Esto, ¿para qué decirles? Es súper hermoso. Cuando vas en coche y llegas por la ruta norte, la costa se va abriendo como un abanico. Si van viendo por allá, se ven las montañas, se ve el mar, no para qué decirles. Esto es algo único. La única parte mala de este día es que el tráfico no nos acompañó, pero bueno, no se puede ser egoísta, todos tenemos derecho a disfrutar de la playa. Y más en un día como fue el domingo que estaba súper soleado, tremendísimo calor, mi gente, para qué contarles. Y desgraciadamente nosotros ni bañarnos pudimos porque cuando cambió el tiempo, ya se nos jodió la cosa. Yo, mi gente, les recomiendo 100% esta playa. Si alguna vez visitas Trinidad y Trinidad y Tobago, ya sabes dónde puedes venir. Una playa que te queda prácticamente bastante cerca y donde vas a poder disfrutar de hermosísimos paisajes. Podrás dejarte un buen chapuzón y podrás comer bacon shark. Bueno, ya llegamos a Maracas después de tanto tráfico. Hoy la playa está llena, llena, llena de gente. Súper llena. Miren, por aquí está mi tío, y Ailín, y mi hermana, y el bebé. Y ahorita vamos a playicear. Algo que en realidad no sucedió debido al cambio de clima. Qué desgracia, qué dilema. Miren, por aquí está mi tío. ¡HAPPY BEDEY! ¡TUYO! A la de ahí, a la de ahí. ¡HAPPY BEDEY! ¡Y TUYO! ¡HAPPY BEDEY! ¡Y TUYO! ¡Eeeeh! ¡RICO! ¡Uuuu! ¡Eh! ¡Yey! ¡Yey! ¡31 años! Bueno mis amores, así fue todo por allá por la playa, realmente lo pasamos súper bien Además a pesar de que íbamos un poco tarde a la playa, también regresamos un poco tarde Nada, espero que les haya gustado mucho este video, si te gustó dale manito arriba No olvides suscribirte en el botoncito que está por aquí abajo Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos siempre que yo subo un video No te lo puedes perder porque la verdad nos esperan cosas súper divertidas, súper emocionantes, súper nuevas Nada familia, muy agradecida por todos ustedes, por el apoyo que me están brindando Ya somos 99 en el canal, me falta uno para los 100 en este mismo momento que les estoy hablando Me falta un suscriptor para llegar a los 100, eso es como mi gran meta ahora, mi gran soy Amor, los quiero muchísimo, les mando un beso grande, 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 grande Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!